Reciba un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Hoy le voy a hablar de Maestros del Ejemplo. Diógenes fue el filósofo griego que con una lámpara en la mano y a pleno día andaba por las calles de la ciudad buscando un hombre honrado. Nunca lo encontró. Una vez Diógenes iba en un barco que fue capturado por piratas que hicieron esclavos a los pasajeros sobrevivientes. Un traficante de esclavos pensó correctamente que Diógenes no era un hombre para trabajos manuales. ¿Podré sacar algún beneficio de este hombre? Pensó su dueño en voz alta. Diógenes respondió que él no era hábil trabajador del campo o de la ciudad. Su único talento era educar y dirigir a los hombres. Y agregó, me gustaría que me vendiera a alguien que necesite un maestro. Y así sucedió. Un hombre que necesitaba un maestro para sus hijos y un mayordomo para su casa compró a Diógenes. El nuevo esclavo se convirtió de esta manera en el amo de sus propietarios. En nuestros días abundan los maestros, o dicho de manera correcta, quienes pretenden ser maestros. Quieren enseñarles a otros cómo vivir, cómo comportarse. Siempre están señalando las faltas de otros y pretendiendo corregirlos. Pero ellos no practican lo que enseñan. Bien dice la Biblia en Santiago 3.1. No pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Por supuesto que debemos convertirnos en maestros de virtud, en hombres y mujeres que hagamos discípulos, que les enseñemos a vivir con la moralidad establecida por Dios y no con la filosofía humanista, la cual a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Pero tengamos presente que el mejor maestro es el que enseña con su ejemplo. Conozca más de las Sagradas Escrituras. Escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp 311-830-4162. Hasta la próxima.